¿Qué asuste médico, eh? Es que no se me da bien el tiempo libre. Un típico médico que cree que solo trabaja él. ¿Podríamos vernos, digamos, el martes? Será si no estoy de guardia. Nuestro horario es de nueve a nueve y media de lunes a martes. Pero si lo prefiere, puede rellenar este mismo formulario setenta veces y mandarlo por internet, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿médico de alguna especialidad en concreto? Claro, soy médico intensivista. ¿A qué se dedica exactamente un internista? No he dicho internista, he dicho intensivista. ¡Cinco! Soy especialista en pacientes que piden pista para despegar y que se esfuerzan por conseguirlo. Pero vamos a ver, che, cuando algo empieza por O o más apellida maligno, no puede ser bueno. No me dedico a los cuidados paliativa. Más me vale decirme la verdad. Pienso revisar su historia antes de ingresarlo. Se lo prometo, tiene una situación basal extraordinaria. Lo siento, no me queda en camas. Pero puedo meterlo en la habitación del residente. Yo no he dicho que sea de UCI, eso lo has dicho tú. Sí, sí, me lo esperaba. Es candidato a trasplante, ¿verdad? Sí, le han pedido un lactato y no he tenido que ser yo ni nada. Mi no entender, ochenta y cuantos, el volumen. Una ampolla de rocuronio y... Desconocía que hubiera una especialidad para eso. La hay, se lo aseguro. Pero no tenemos tan buen manager como los cardiólogos o los anestesistas, ¿sabe?